¡Atrápalo! ¡Prepárate para el combate con los nuevos Pokéball lanzador con figura! ¡Compite con otros entrenadores en el combate Pokémon! ¡Ajusta tu Pokéball! ¡Apunta! ¡Vence! ¡Conviértete en un auténtico maestro Pokémon! ¡Ser primero en atrapar a los nuevos Pokéball lanzadores con figura de Bandai! ¡Pokémon! ¡Nuevos Dioramas lanzador con figura Pokémon! ¡Reta a tus oponentes en el combate Pokémon! ¡Pokémon! ¡Une todas las fuerzas de los nuevos Dioramas Pokémon! ¡Apunta! ¡Lánzate al combate y sé el vencedor! ¡Diorama lanzador con figura de Bandai! ¡Elige tu estrategia, combates o buscas Pokémon! ¡Consigue la nueva Cibersuperball! ¡Activa su modo de búsqueda! ¡Podrás localizar a más de 100 Pokémon! ¡Ya lo tienes! ¡Lanza tu ataque! ¡Lo has conseguido! ¡Conéctate con tus amigos para intercambiar Pokémon! ¡Cibersuperball de Bandai! ¡Pokémon! ¡Acepta el desafío! ¡Escoge tu figura! ¡Elige arma! ¡Ataque! ¡Lánzate al combate! ¡Supera todos los niveles y conviértete en el mejor entrenador Pokémon! ¡Combina tus Pokémon en plena batalla! ¡Tus figuras guardan en su memoria toda su evolución! ¡Has vencido! ¡Mate el trainer y figuras de Bandai! ¡Pokémon! ¿Quieres ser el mejor entrenador Pokémon? ¡Ya está aquí el nuevo lanzador con figura luchadora! ¡Escoge tu Pokémon! ¡Cárgalo y lánzalo a toda velocidad! ¿Quieres aún más acción? ¡Compite con otros entrenadores y sus lanzadores! ¡Preparados ya a combatir! ¡Giran a toda velocidad! ¡Pokémon lanzador con figura luchadora! ¡De Bandai!